Muy buenas a todos, estamos aquí un poquito más de Daulis Esta vez vamos a continuar un poquito con lo que vienen a ser los rumores Porque tenemos nuevos, tenemos antiguos, vamos completando Estos últimos días he estado, pues bueno, intentando completar Aparte de los rumores de los conejitos y demás He estado también reforjando un poquito para conseguir más corazones Porque ya me estoy quedando prácticamente sin ellos Debido a los vídeos que he estado haciendo, para aparte, mejorarlas y tal Y bueno, como se viene ya cerquita la escalada radiante Voy por 3.000 zanahorias de nuevo Ya tengo aquí, he comprado algunas cosillas Y bueno, voy a por el farroga a ver si ya termino de conseguirlo de una vez He estado terminando también la escalada gélida que no había acabado Con lo cual, pues bueno, ya tenemos aquí la armadura He puesto con la skin de las armas Ya tengo desbloqueada también, por cierto Tengo desbloqueada hace bastante tiempo, la verdad Pero bueno, no lo he enseñado, con lo cual también lo veremos Que es lo de dientes de la ventisca, ¿no? Las hojas encadenadas del usca Así que vamos a ir también echándoles un vistacillo y demás Incluso la armadura, creo recordar Que tengo ya también un par o tres trozos de cola Para poder farmear, aunque sea el casco Que me parece que era lo realmente importante de esta armadura Vamos a deciroslo ahora mismo Ahora mismo Me gustaba cuando se veían todas las partes de la armadura Porque iban muy rápido a ellas Pero bueno, son cosas que van Hola, me le he pasado, me le he saltado Hola, ¿dónde estás? Aquí, no estés sola Vale, sí De hecho, tengo dos colas glaciales O sea que justo Y esta es la que nos daba la habilidad de cascada Con lo cual, mira, vamos a crear la del tirón Y es que ni me lo planteo Pum, ya está, aquí la tenemos ¿Vale? Y aumento de poder ¿Cuántos corazones tengo? Es que tengo siete corazones Y para la nueva escalada radiante Pues necesitaremos unos cuantos más Así que estoy obligado a reforjar Así que poquito a poco iré reforjando un poquito más Vamos a subirla también Porque habrá que hacer también algún vídeo enseñándola, ¿no? Y esas cosas Ahí viendo la bonificación de cascada Y todo el rollo que trae y demás Pero bueno De momento nos quedamos con la armadura que nos da la esta escalada Vamos a ir echando un repasillo rápido al tema de Los rumores que tenemos Porque tenemos un par de tintes y cosas así Y bueno, vamos por partes Teníamos uno por aquí Que era fragmentos de cuerno en el vacío De cosáis sombríos ¿Vale? Ya he cazado uno por ahí Reforjando las armas y eso Vale, inflige 250 daño principal A un cosáis sombrío Con cetros del soberano Cetros del soberano Que eran golpeadores, ¿no? Si no recuerdo mal Mira, cetros del soberano Estos son Vale, los tengo subiditos Con lo cual Está bien Está bien para ir con A por ellos con eso Entonces, a ver ¿Qué más cosillas teníamos? ¿Vale? Porque estos están a nivel 5 A nivel 4 Luego teníamos por aquí Mira, esta la tenemos ya entera ¿Vale? Simplemente era esquivar Y usar los pilones La tenemos Luego tengo por aquí A un rezaquil y flamígero Hacerle daño Con llamada del alba La buscaremos Caza a un scan Glacial Usando cualquier arma gélida Pues mira, podemos probar el arma nueva Y así vemos todo este rollo Vale, un scan glacial Usando cualquier arma gélida Bueno, pues del tirón Mira ¿Qué tengo que poner aquí? Astuta y afilada, ¿no? Y es que ni cambiamos la build Le damos por aquí Le damos aquí astuta Y aquí ¿Cuál hemos dicho? Astuta y Y afilado Y afilado Se me había olvidado ya Vale Y aquí, bueno Pues la unión ¿Qué uniones tenemos aquí? Condicionante Vale Espíritus gélidos Me gusta Golpes pesados También está muy bien Y acróbata Vamos a ponerla aquí Esta que encima la tengo a tope Con lo cual Perfectísimo Vale Y esto por aquí Y así Así me gusta a mí Vale Y la build que llevo Básicamente es la que suelo llevar siempre Con Con las hojas del trogadoro Pero básicamente ahora pues con Con esto Con la delusca Y vamos a ir a cazarnos un Scan gélido Vale Campos de batalla Vamos a buscar Mira Scan gracia Sí Vale Pues ya está Aquí Mira en cabo Furia nivel 1417 Aquí lo tenemos Así que Vamos a por ello A ver si nos lo encontramos Y le fulminamos Y luego también Vamos a ir a coger La misión que ya tengo Para completar Que nos den otra Y vamos a ir echando también Un vistazo a su vez Ahora no puedo Porque está cargando A las que Pues a los que tenemos De nuevas de los tintes Y cosas así Porque alguna tengo También medio hecha De haber estado Subiendo un poquito Las armas No reforjándolas Vale por aquí Tenemos uno Ya le están dando Ya han quitado un corazón Así que nada Vamos a Atizarle Y del tirón ¿No? Oye por cierto Vamos a probar La barrera ¿No? Espera No me va a dar tiempo A probar la barrera Vale La barrera se pone Justo delante Ok Vale Que no lo habíamos borrado Nunca Ahí está la barrera Vale La próxima Se la vamos a plantar En la cara Bueno Nos hemos llevado 20 trocillos Así de gratis Por venir aquí A echar un vistazo A ver como le mataban Directamente Vale Con vista de piedras El casco este La Virgen Santa Hasta que lo he encontrado Claro No te dicen lo que es Busca tú Entre todas las armaduras Todas las armas Todas las piezas que hay Madre mía Podrías poner Casco vista de piedra Sería un detalle Por vuestra parte Dowless Vista de piedra Madre mía Y quieres que me cargue Al qué Me hemos dicho A un Rezaquiri Flamíjalo Flamíjero Vale Temos que infligir 250 de daño A un Behemoth Con elemento gélido Con vista de piedra Vale O sea que tenemos que ponernos El casco de este Vale Vale No tengo yo una Con ese casco No No Vale Vamos a ponernos Esta última Que es la que estoy Con los repeaters Lo vamos a cambiar Esta es además Con la que tengo daño Ahí en plan a tope Vale Ok Bueno pues vamos a hacer una cosa Vamos a ponernos directamente Esto Vale Y vamos a acabar La movida Con esto Otro He cortado directamente Cuando me iba a la última Isla Os he enseñado Os he enseñado Como funciona un poquito El escudo y demás Y vamos a hacer esto Rápidamente Y ya os enfocaré En cosas que podéis hacer Con el escudo y demás Bueno de momento tenemos Que bueno Con vista de piedra Y en base a esto Pues tenemos que hacer algo Vale Como muchos se que os gusta Glaciar Y sin glaciar No vais a ningún sitio Pues mira Si nos ponemos las botas Ya tendríamos Glaciar solo con eso Vamos a dejar Furia Esto me vale Esto le vamos a poner Este también Vale Entonces aquí Le vamos a meter Una de glacial Vale Y con esto ya llevaríais Glacial para poder curaros Luego vamos a cambiar Le vamos a poner Como son No calla Como son de hielo Los que tenemos que ir a cazar Pues le vamos a poner Las hojas del torgador Que van a venir Bastante bien Tiene ya la fusión hecha No Siempre hay que ponérsela A partir del último parche Que hicieron Siempre hay que poner la fusión Vale Acordaros cuando lo equipéis Y lo desequipéis Y esas cosas Vamos a quitar Esto Vale Vamos a ver Quieto Crack Vale Y que hacemos con esto Bueno pues con esto Vamos a hacer lo siguiente Que tenemos Que tenemos Que tenemos Vale Pues mira Tenemos furia Y al 6 Por estos dos Así que perfecto Tenemos glacial Por el casco Y las botas Así que Perfectísimo Por las hojas del torgador Lo que viene de ser Como se dice La fusión Vale Tenemos ya 3 de dominación Tenemos duro Por el casco Que lo que nos hace Es aumentar La salud máxima Y luego fervor Porque le he metido yo aquí En la lamparita Del tracks Nos aumenta La salud máxima Bueno vamos a ir viendo Entonces tenemos dominación No pues vamos Quieto Vamos a meterle Por ejemplo Una más de dominante Con dominante Ya sabéis que tenemos El daño contra Begemuth Aturdidos Luego por aquí Le podemos poner A ver Una de disciplina Por aquí Le podemos poner Incluso una de astuta Si le añadimos Por aquí Otra de astuta Por ahí tendríamos Un poquito Bueno pues De daño De críticos Tenemos daño Cuando esté Aturdido Tenemos un poquito De furia Que con disciplina Nos va a hacer El combo Perfecto Y duro Lo vamos a dejar Tal cual No lo vamos a tocar Y lo que le quiero Meter a lo mejor Es un poquito De ¿Qué le meto? ¿Qué le meto? Una así De daño Venga Un toquecito De ira del cazador Le vamos a salpimentar Aquí con un poquito De ira del cazador Y nos vamos a ir A cazar A los scans Aquí A ver Uno gélido Venga Contra más bajo sea Más rápido lo haremos Entonces Mira Aquí tenemos Al náser glacial Y al scribe Glacial también ¿Vale? Y como es 12-15 Lo vamos a hacer Bastante rápido Le vamos a dar A cacería Le hago Sí, venga Vamos a dar Una cacería privada Para que nadie nos lo quite Y lo reventemos rápido ¿Vale? Y ya de paso Vamos Vamos a Refriger Tengo una misión Más por ahí Que entregar Porque de estas Por aquí Tengo una Para completar ¿No? ¿Qué me falta aquí? Ah, obtén Vale, vale Perfecto, perfecto Vamos a las islas Del tiro Vámonos Vale, ya hemos llegado A la isla Nada más salir Tenemos ya uno aquí Así que perfecto Tenemos que Mira como suena el cofre Venga, por la abrimos Ya que suena tanto Ahí estamos Vale, vamos a ello Vamos a reventarle Así poquito a poquito Despacito Con mucha calma Uy, no le da por un pelo Ven, ahí En la cabeza Que duela Ay, esos criticazos De mi como me gustan No, tira a otro lado Crack Uy, que rápido ha sido Una décima más Para hacerle así Pum Y noqueado Mira a ver si le doy Estoy escuchando otro cofre Me llama a los cofres Venga Estoy pegadito, eh Uy, que me ha congelado Digo pegadito Ahí no me congela Pues sí, sí me congela Venga, vamos Todo el día no tenemos No sé dónde ataca El golpe en la cabeza Le ha afectado, eh Vamos Estoy aquí No Con golpe Mal timing Vale Mal timing Pero somos Vale, ya está Roto esto Venga, perfecto A ver Bueno, que me deis los resultados Que tenemos que irnos rápido Va, venga Ya Cuidado a otras partes Esas cosas Si no, si Si no, si Venga, vale, bien Entonces tenemos que Estábamos haciendo ¿Cuál, cuál, 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 cuál? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, 39.000 de daño Le hemos hecho En el primer Begemul Que nos hemos encontrado 39.000 Así que vamos a buscar Un par más Y completamos esto Mira, justo el siguiente Que encuentro es el náser Así que raudos y veloces A por el náser 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 Ven acá Pa' acá Náser Náser Que te la vas a llevar A ver Yo Evidentemente Tengo el arma A nivel 20 Para que los vídeos Sean más cortos Pero vosotros Lo que tenéis que hacer Es completar los rumores Tranquilamente Cuando vayan saliendo Conforme vayáis subiendo Las armas Eso sería lo más óptimo Es decir A ver ¿Qué tengo por aquí? Porque Teniendo en cuenta Que son rumores Que no se van a ir A ningún lado Que van a estar Constantemente ahí Pues es simplemente Ir completándolos A la vez que voy subiendo Las armas Las vais reforjando Para tener más corazones Para poder subir Tanto armaduras Como armas futuras Y todo lo que pueda venir Cosa que está Bastante bien Y ya está Y lo hacéis así Y yo creo que es la manera Más óptima A ver Voy a dejar De hablar un mes Y que vamos a empezar A partir La cola por ejemplo Que bien suena eso Te va a partir La cola Vamos Venga Déjame Déjame que te Ahí Eso es Ya está Y ahora Tienes para darte Un golpecito en la cabeza Muy rico Venga Vamos Nos queda un cuartito Me quedo sin estamina Aquí se nota La forja calabérica La falta de estamina Una vez que te acostumbras A ella Es como una adicción A ver Toma Pon el buffo excluido Ahí lo tienes No llega tu cola Mira no llega la cola Ya sabéis que uno de los cambios que hicieron Es que cuando le cortabas la cola Pues evidentemente No iba a poder hacer el mismo ataque Con la cola Que hacía antes Bueno Dame ahí Experiencia Todo Pum 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 Entonces Como vamos Como vamos de esto A ver que te encuentre yo Vale 39,9 Aún no me lo han dado Vale Ahora yo creo que ya sí 84,6 Venga Pues vamos a matar unos cuantos más Y completamos esto Bueno Me he venido a una de las Aquí en pleno En pleno apogeo En plena ruptura Aquí a tope Os cuento Me he ido a una isla un poquito más alta Porque no me estaban saliendo más Más Begemuth gélidos Así que me he encontrado aquí con Con un Con un Boreus terror gélido De nivel 17 Y he dicho Venga Pues porque no Lo único que no le he dado a solo Con lo cual Significa que va a tener más vida Vamos a poder quitarle más daño También significa que va a ser un poquito más difícil A la hora de acabar con él Pero entre Entre que no estoy muy fino hoy Que se nos está complicando la cosa Venga vamos Ahí estamos Pisotón que me llevo Pisotón que te crió No No te vuelvas a poner el escudo Hay que romper una parte Rápido chavales Romperle una parte Estunearle lo que sea Ya Ya se ha puesto el escudo Esto es lo que tiene A ver Ahí le damos Bien esquivado Explosión para ti Explosión para mi Compartimos Vamos Hay que darle al terror gélido este Darle cañita Vamos Tenemos que ir bien preparados Para tener Las menos Rumores posibles Cuando vengan Las nuevas actualizaciones Venga Vamos El día 8 Recordad Si no me equivoco de día Era el día 8 ¿No? Día 8 o día 6 Día 8 Creo que era el día 8 Cuando ya empezaba todo a funcionar O era el día 6 Cuando venía la actualización Y a partir del día 8 No me acuerdo Entre día 6 y día 8 Estaba todo Ya está Venga Ahora recuperamos vida Cargamos ya Por fin El arma Buenísima Eso es Vamos Una más Ahí Venga vida para todo Chavales Venga Esto ya está hecho Vale Lo bueno es que le hemos golpeado Mucho más Con lo cual Me imagino que le habremos quitado Bastante más vidilla ¿No? No sé cuánto me quedará He estado farmeando unos cuantos Begemuth Tantos del otro lado Como este Vamos a ver Si yo me vengo Por aquí 216 De 250 Me queda Nada Y menos Uno más Con el siguiente Begemuth Lo tenemos todo hecho A ver Vamos a encontrar Uno Ya os digo Este no Vale De este De este hay que pasar Este no nos interesa Vamos a por los gélidos Vamos 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 Pum Ok Mira ahí tenemos un scan Así que perfecto Vamos volando a por él Como si hubiese un mañana Uaaah Ya estoy aquí Crack Me echabas de menos Sí, sí Aparece y reaparece Lo que tú quieras Pero ya te he reventado la cabeza Buenísima Bueno Buenísima Bueno, 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 bueno Que no venga nadie Que yo me encargo del solo Como me dejen solo Le fundo Le fundo Nada, tranquilo Vamos a darle así de respirón Otra más Venga Uy, que lástima Uy, pues pensé que me iba a tumbar Venga, seguimos solos Con lo cual va a seguir pillando Venga, ahí está Vamos a romperla aquí parte Alguna zanahoria Esta nos tendrán que dar Eso es Eso es Es que lo hacemos de todo Lo hacemos de todo Tienes medio costado Al aire libre ¿Cómo toma el fresquito, eh? Vale, pues ya está Ahora sí ¿Nos dará tiempo O no nos dará tiempo? O sea ¿Habremos conseguido Lo que pretendíamos conseguir O no? 250 250 Y completar Dos recompensas De plata Las recompensas Que tengo aquí ¿De qué son? Vaya No son de plata Son de bronce Bueno, nos ha faltado un Vegemuth Y ya está Pero bueno Completar dos recompensas de plata Lo hacemos en cualquier momento En cualquier lugar de la vida Así que lo dejo por aquí Hoy lo vamos a arrancar Ya tenemos unos cuantos rumores De hecho vamos a volver al Rasgate Y yo creo que ya por el día de hoy Entre los que hemos completado al principio El del medio y el del final Ha quedado bastante completita la cosa Hemos enseñado también Tanto la armadura Del Uruska Como El efecto De De su habilidad legendaria Con lo cual Que es el escudito Así que ha estado bastante bien Yo estoy aquí una horita Farmeando cosillas Para arriba y para abajo Así que oye No se ha da mal Intentaré resumirlo Pues eso En los 20-25 minutillos Típicos Y a partir de ahí Pues ya vamos fluyendo Y lo vamos a despedir Aquí con Con la armadura Esta buenísima No, esta no es Esta la armadura Bueno, aquí Ahí está La última armadura Que se ve así como más Más bestial Bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos con más Y pronto, pronto Porque se vienen Muchas novedades Adiós Chao, chao